Hola, ¿qué tal? Tengo una duda muy importante. A ver si me puedes sacar de dudas. Vale, es un poco raro. Es muy raro. Además, te vas a alarmar, pero tranquila. Vale, a ver, dime. Imagínate, ¿vale? Sí. Un pinipón. Vale. Un Playmobil. Ajá. Una lucha a muerte, encarnizada. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Hombre. Yo diría el Playmobil porque lleva casco muchas veces, ¿sabes? Con el pelo y tal. Ostras, qué curioso. ¿Currioso por qué? Porque siempre que... Lo curioso es que yo voy en bici y que tú me pares y me preguntas algo así. Eso es muy curioso. Son excusas. Te he visto venir. He visto que detrás de las gafas hay unos ojos que dicen mucho y que me encantan. Y no he tenido otra cosa que hacer que descubrir qué hay detrás de ellos. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Yo soy Raúl. Encantado. Encantadísimo. Y además, después de haber... ¿Vas a tope, eh? ¿Lo haces a todas las chicas o solo es...? Pues lo hago los días impares. ¿Impares? Sí. ¿Pero hoy qué día son? Pues debe ser impar. ¿Seguro? Debe ser. Si no, mal asunto. ¿No es seis? ¿Hoy es día seis? Pues igual me salto a la norma por esos ojitos. Puede ser. Y además, no me digas por qué, pero me mola mogollón ese acento así... ¿Italiano puede ser? No, es que va. ¿Italiano no? Ni de coña. Menos mal porque no me gustan nada las italianas. Nada. Si te habría dicho que soy italiana, me podría ir, ¿no? Ahí con la visión y sigo mi camino, ¿no? Por supuesto. Pero si no es italiana, has ganado muchos puntos. ¿Y de dónde vengo yo? A ver si aciertas. Pues debes de venir... Cuidado, ¿eh? Que si no aciertas, me voy. ¿Del cielo? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Del cielo. Del cielo. ¿Puede ser? Yo diría, diría, ¿crees en las musas? No sé, yo... Yo soy una musa. Puede que seas mi musa. Pues no he encontrado al artista que me busca, ¿eh? Como musa. Pues a mí me inspiras muchas cosas. ¿Sí? Sí. Puede ser la musa de mi inspiración. Mira qué cosa más bonita. ¿Ha visto lo que me haces decir? ¿Tú has visto? ¿Cómo te llamas? Raúl, te he dicho. Raúl, vale, vale. No, es que no. No te acuerdas de mi nombre. No, es que te estoy mirando. No me he fijado mucho. Yo... ¿Qué haces? Tienes un nombre tan curioso, tan así, parecido a un cuento, no me puedo olvidar. Y normalmente tengo muy mala memoria para los nombres. ¿Sí? ¿Estás loco? Estoy... Se puede negociar, con esa sonrisa se puede negociar, mi locura. ¿Hacia dónde ibas? Pues a ninguna parte, ya. No sé. No me acuerdo. Eso, eso dice mucho y es muy bonito. ¿Sí? Sí. ¿Crees? Sí. Y si no fuera porque me estoy poniendo muy nervioso... Yo también. O sea, es muy... La situación es muy rara, ¿eh? Me estoy poniendo muy nerviosa yo. Pues entonces esté más tranquilo. Si te puedes decir, esté más tranquilo. Y... ¿Qué? ¿Sabes eso cuando sientes como algo por aquí, como un cosquilleo, como una especie de impulso? ¿Sabes? Como que dices, lo voy a hacer. ¿Estás loco o qué? Es un impulso. No sabes ni si tengo yo novio o lo que sea y te da igual, ¿no? Yo estoy seguro de que tienes novio. No. Y que debes ser un ángel. No, pues no lo es. ¿No lo es? No. ¿Tú es? Yo tengo uno, pero novio no. Entonces, estoy mucho más tranquilo, aunque me preocupa que no tengas novio. Porque si tú no tienes novio, es que la gente no se ha dado cuenta de muchas cosas. ¿Sí? ¿Crees? Sí. Creo que aquí en España estás muy mal, muy mal juzgada. Y de allá de donde venga... ¿Mal juzgada? ¿Por qué? Sí, porque si te conocieran, todo el mundo querría ser tu novio. ¿Entiendes? Bueno, ¿me vas a decir dónde vienes o qué? ¿Estás de Francia? Mmm... Me encanta. Ay, me encanta a mí también esto, ¿eh? Es muy raro. Es maravilloso. Es muy, muy raro. Es maravilloso. Tienes suerte que hay una chica rara para que sea... Yo he notado algo y mi intuición no me suele fallar. No me suele fallar. Y estoy seguro de que esto puede ser el principio de algo muy bonito. ¿Sí? Y que no me gustaría que acabara aquí porque seguro que tenemos cosas que hacer. Coge mi número y me llamas, pero me llamas, ¿no? O sea, eso es muy bonito. Te voy a llamar. Pero... No es un juego, ¿eh? No te prometo cuándo. Así... Dejame esperar que es más bonito. Así yo me pongo un poco enfadada y tal. No pienso llamarte hasta dentro de 5 minutos, ¿vale? Como mínimo. Que igual... Toma. Que hago una pérdida. Igual... Me pongo duro y son 6. Cuidado. O sea, que no te podrías aguantar más, ¿no? No. ¿Cómo se escribe tu nombre? Pues... Como el apellido. Como el apellido. Vale, vale. Que bueno. Ay... Qué bien voy a dormir esta noche. ¿Sí? Sí. ¿Qué haces tú? ¿En qué trabajas? Ah, ya que decías que hacía esta noche. Digo... Porque ya... Yo... Perdón. Primero, ¿qué haces de tu vida? Y después, ¿qué haces esta noche? Porque a lo mejor, si ganas mucho dinero y tal, me interesa. Pues estoy... Estoy montado en el dólar. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y... En realidad... Soy como un príncipe en el exilio que viene aquí de vez en cuando a conocer a gente verdadera. Y no a esta aristocracia que van ahí de... ¿Sabes? Pues en realidad estoy forradísimo. Pero no te lo puedo decir. No te puedo decir la suma exacta. Te lo podría decir, quizás, esta noche. En un lugar más íntimo. Sí. Y apartados de toda esta gente que nos rodea. Pues si me llamas y que no tenga nada que hacer, a lo mejor... Pero si dentro de cinco minutos te llamo y no tienes algo más importante que hacer... Que hacer, pues... Podemos... Podemos negociarlo. Sobre todo si no tienes esa sonrisa. Estás loco, eh, Raúl. Yo creo que... Y voy a seguir estándolo cada vez más. No, hombre. Tendrías que hacerlo, eh. Y después de verte, más todavía. Estás loco. Estás loquísimo. Bueno, mola. how démarrad. No, no épocimiento. No. Y eso. Smartísimo. Gracias por ver el video